muy buenas y bienvenida bienvenido de nuevo mi canal lo natural es tener salud ya sabéis que por aquí compartimos un montón de consejos y un montón de información sobre la salud así que espero que también te guste este vídeo que he preparado para hoy donde vamos a hablar de una especia que es una de mis favoritas la uso tanto a nivel personal como en la consulta y sus resultados siempre son maravillosos así que me encantaría compartir contigo muchísima info sobre la cúrcuma estoy segura que has oído hablar de ella es de los suplementos naturales más conocidos muchísima gente o la toma o conoce el famoso gol del latte o la usa en la cocina sobre todo nos suena como la parte antiinflamatoria de la cúrcuma así que hoy me gustaría profundizar un poco más que veamos realmente las funciones que tiene si tomándola en polvo es útil o no cómo podemos hacer que la cúrcuma sea realmente bien absorbida biodisponible qué contraindicaciones tiene también os hablaré de el suplemento que creo que es el mejor el que yo recomiendo así que si quieres aprender un poquito más de la cúrcuma este es tu vídeo pues nada vamos a empezar por hablar un poquito sobre la cúrcuma en sí la cúrcuma es una planta que tiene un uso tradicional tanto en la india como en china se ha usado desde hace miles de años sobre todo a nivel intestinal también a nivel tópico para cosas de la piel como pueden ser dolencias tipo eczema o así y además es una planta súper bonita os invito a que pongáis en google cúrcuma y que veáis la planta la flor es preciosa y realmente lo que usamos es la raíz del rizoma y dentro de la raíz hay diferentes compuestos vale pero el principal compuesto activo que es el que tiene la acción antiinflamatoria y demás es la curcumina vale pero realmente son poligenoles por lo tanto también por aquí hay toda lo que es la función antioxidante que también es muy importante en la cúrcuma entonces funciones importantes de esta especie la primera de todas antiinflamatoria es un potente antiinflamatorio tanto para dolor por ejemplo todo lo que es artritis incluso artritis reumatoide sabemos que puede ayudar muchísimo a disminuir la sensación de dolor a disminuir la cantidad de fármacos que pueden necesitar estas personas además de todos los cambios que tengan que hacer en su estilo de vida y su alimentación incluso yo a nivel de síndrome premenstrual hay muchas chicas que les ayudan muchísimo a no necesitar medicación a rebajar la al nivel de inflamación en los días previos a la menstruación y mientras van haciendo también los cambios necesarios pero como tiene este componente antiinflamatorio además ya sabéis que para mí la inflamación es algo troncal en muchas de las patologías actuales por lo tanto todo lo que nos ayuda a disminuir la inflamación es un gran preventivo de muchas patologías por ejemplo no es una no es un suplemento directamente anticancerígeno se dice pero yo creo que se queda en una capa superficial la parte profunda de la relación de la cúrcuma con el cáncer es la inflamación sabemos que por ejemplo para que el tumor o los tumores puedan crecer expandirse necesitan comer recibir alimento y para ello necesitan formar vasos nuevos es un proceso que se llama angiogénesis y este proceso sabemos que necesita un ambiente inflamatorio no entonces si rebajamos aquí la inflamación pues podemos ayudar también a frenar este proceso pero no es una un suplemento anticancerígeno en sí a veces se habla de una forma muy superficial sobre el cáncer y bueno está bien siempre explicarlo con propiedad a nivel hepático súper importante también parte 1 antiinflamatorio de hígado también que sabemos es un órgano indispensable realiza más de 80 funciones diferentes de nuestro cuerpo cuando hay inflamación sus funciones se realizan de una forma no tan óptima ayuda a formar bilis en nuestro hígado por lo tanto nos facilita tanto la absorción de las grasas por la función de emulsión que tiene la bilis en las grasas que tenemos en la comida y con las grasas que alguno dirá hombre pues mejor si no se absorben para nada mediante las grasas absorbemos las vitaminas liposolubles por ejemplo la vitamina d la a la e la k absorbemos otros nutrientes que son liposolubles vale es indispensable también la bilis para la salud de nuestro intestino de las la salud de nuestra microbiota ayuda también a que vayamos bien al baño y muchas personas que les cuesta ir bien al baño también porque no tienen una buena función biliar y a través de la bilis también se elimina mucha toxicidad vale y la la cúrcuma es un gran tónico de la función hepática relacionada con la formación de la bilis además al tener esta función antioxidante sabemos que en el hígado por su propia función natural se forman muchísimos radicales libres hay mucha oxidación es algo normal vale sobre todo derivado de la fase 1 de hígado por lo tanto está ayudita antioxidante en nuestro hígado va muy 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 bien qué más nos ayuda a nivel de sistema inmunitario también se ha visto que puede tener una función regulando tanto la inflamación como también en la función inmunitaria innata y no innata vale se ha visto que también puede ayudar yo creo que tanto la función antioxidante como la antiinflamatoria una forma indirecta es lo que se puede estar viendo a nivel de estudios y donde hay muchísimos estudios clínicos ahora mismo con la cúrcuma es a nivel neuronal una de las cosas que se vio es que en sociedades como la india donde se toma muchísima cúrcuma hay pocas enfermedades neurodegenerativas y en especial alzheimer y por ello se empezó a estudiar qué podía pasar y si podía ser la cúrcuma no la que estaba implicada entonces ahí se vio que si tiene una función importante a nivel sobre todo preventivo una vez ya está la enfermedad sabemos que es más complejo pero también por su función antiinflamatoria a nivel cerebral por su función protectora ante los radicales libres puede proteger de las placas de taniloides que se forman que son las principales causantes de enfermedades como el alzheimer así que también a nivel neurológico muy importante y a nivel deportivo que ya sabéis que para mí es un temazo que me interesa mucho también se ha visto que puede ayudar a maximizar la función en el deporte a ayudar que nuestros entrenos sean más efectivos porque nos ayuda a recuperarnos antes del esfuerzo también lo mismo por la pequeña inflamación y radicales libres que se forman así que también muy interesante en personas deportistas y a nivel cardiovascular por ejemplo también es otra de las familias importantísimas ya que entre que nos ayuda a la función hepática por lo tanto eliminar mejor el colesterol entre que es antiinflamatorio que es una de las causas que siempre están detrás de las enfermedades vasculares y cardíacas siempre hay un componente inflamatorio y también los radicales libres también es una gran protectora a nivel cardíaco y de bases sanguíneos entonces es un es un suplemento una especie maravillosa pero tiene pero nunca mejor dicho que es que su absorción y su biodisponibilidad a veces pueden ser complicadillas por varios motivos para no entrar en cosas muy técnicas básicamente cuando tomáis un golden latte o tomáis especia como especia en los platos hay poca parte de esta cúrcuma que realmente se convierta en su fase activa y que puede hacer todas estas funciones de las que os estoy hablando siempre necesita un transportador graso como puede ser una lecitina o otras cosas y muchas personas también la muchas empresas o se dice no que hay que unirlo a la pimienta negra por la piperina y es cierto que tiene una parte que ayuda al abrir como las puertas intestinales a que se absorba más fácilmente pero se necesita muchísima cantidad de pimienta negra para que esto suceda realmente y hace como más un pico no tanto una llegada más como lenta y claro mucha cantidad de pimienta negra tampoco es lo ideal justamente por eso no porque está generando mucha permeabilidad en la mucosa intestinal entonces está genial tomar cúrcuma en tus platos tomarte tu golden latte no quiero decir que eso esté mal ni muchísimo menos como tiene muchos polifenoles muchos antioxidantes y que estos además son maravillosos para la microbiota oye fantástico ahora si queremos tomar cúrcuma para tener un efecto terapéutico ahí tenemos que ir a un buen suplemento primero para saber realmente la composición de esa cúrcuma porque estará controlado su cultivo la cantidad y que esté súper bien diseñada para que pueda absorberse bien y hacer sus transformaciones para llegar a su fase activa vale en mi caso tengo toda la confianza en un suplemento que vamos son grandes estudiosos de la cúrcuma son grandes investigadores sobre ella han buscado la fórmula para que ésta sea lo más 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 óptima posible y es optim laborator ya sabéis que también os he hablado por ejemplo del omega 3 o la vitamina d tienen pocos productos pero son productos muy concretos muy bien estudiados y muy diseñados y pasa lo mismo con la cúrcuma y si queréis tomar cúrcuma por ejemplo yo recomendaría sin duda que toméis esta marca vale tienen el una forma un diseño basado en la universidad de los ángeles y no me equivoco que buscaron qué fórmula para que la cúrcuma se absorbiera de mejor vale así que nada es maravillosa con una o dos cápsulas al día tenemos suficiente vale cinco o diez minutos o un poquito más antes de las comidas así es la forma de tomarla para que se absorba mejor contraindicaciones si tenéis piedras en la vesícula por esta estimulación de la formación de la bilis ahí hay que ir con cuidado si tomáis otros tipos de medicaciones o lo que sea por ejemplo se ha visto que la cúrcuma y los inhibidores del aroma puede frenar un poco la función de los inhibidores del aromatasa que son fármacos que se dan en pacientes que han tenido cáncer de mama ahí mejor siempre consultar con vuestro oncólogo vale recordad que este producto o cualquier otro lo podéis comprar en naturitas punto es y con mi código marta marce m a r t a m a r c e todo junto tenéis un 10% de descuento ahí también tienen muchísimas otras cosas desde cosmética a suplementos de todo tipo a comida así que ya sabéis pues nada espero que os haya gustado aprender sobre la cúrcuma que la pongáis en vuestra vida os mando un súper beso nos vemos la semana que viene y recordad que siempre me ayudáis muchísimo si le dais a me gusta comentáis y os suscribís a mi canal os doy muchas gracias por estar ahí siempre